Bueno, fue básicamente sobre el tema migratorio, estamos trabajando de manera coordinada, desde luego no quitamos el dedo del renglón para que haya inversiones del gobierno de Estados Unidos a países pobres de América Latina y del Caribe, atender las causas, en eso estamos, ese es nuestro planteamiento de origen, atender las causas y también ayudar en la protección de los migrantes, ordenar el flujo migratorio, nos ayuda mucho, lo he dicho varias veces, pero sobre todo ojalá y se vaya conociendo e internalizando en los ciudadanos de Estados Unidos el hecho de que hay un cauce legal que se abrió, que se puso en práctica desde la llegada del presidente Biden para que la gente no tenga que correr riesgos atravesando México.